¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el Brujo del Polvo Bienvenidos a mi canal Este pinche cabrón está pegando bien Pinche perro macizo, vean nomás Y lo he encerrado en la casa Por lo del coronavirus, este que no puede salir Uno porque, ah, te mueres a la verga Y lo creo que ahorita sí ya Ya está cabrón porque ya son, creo Varios infectados en aguas calientes Y uno fue aquí cerquitas Como ya les había comentado en el video anterior Por eso, mejor no salgo wey Bueno, casi se les moría El Brujo, casi se quedaban sin Brujo El día domingo porque un amigo Estábamos en la parranda tomando y el wey de repente Se, no sé, como que El wey se le fue La onda y me correteó Toda una calle con una cuchilla Y me vino para la casa, pero sí me asustó Y ahorita todo quedó en risas Porque yo digo, ¿Cómo le hice para Correr tan rápido que no me alcanzó? Así de pinche gordote que estoy ¿Cómo le haría cabrón? No sé Pero bueno, ya les contaré esa historia Detalladamente en otro video También me ha estado pidiendo que suba videos de terror Que suba Lo de la secta satánica Esos videos, todos esos se van a subir Pero pues ahorita les voy a Me imagino que la mayoría de nosotros Nos gustan los memes No sé si hayan visto memes míos Por ahí en internet Hay memes míos en Facebook De hecho hay una página especialmente Que es memes del brujo Ahorita les voy a enseñar Porque está bien chingón Les voy a enseñar los más divertidos Que se me han hecho Pues espero que les guste Y vamos con el video Este meme Se me hizo muy gracioso ¿Saben por qué? Porque o sea que el coronavirus Contra el brujo del polvo O sea quien va a ganar Está chingón Así se la rifaron Porque Ya me imagino yo Aventándole a hechizos de amor Paz pinche coronavirus Y los pinches amarres Órale pinche coronavirus Una magia negra Órale pinche coronavirus Y el pinche coronavirus Yo soy nuevo puto Soy más famoso que tú Hijo de tu puta madre Te voy a infectar Ya llegué a los cien mil infectados Y ya me dieron mi placa de YouTube Aquí te dieron pura verga Se pasó de verga güey La neta no me No creo Llegar a tanto como tú güey Pero como creas Te voy a atacar Puto Ya me imagino esa pelea cabrón Chido este meme La mera neta Y este otro meme También se me hace chingón Porque Yo puse de estado en Facebook Esa madre Esa madre Es una máscara Que según la utilizan Para fumar marihuana O no sé No sé Creo que no usan para eso Yo estaba en el cuarto De un amigo Le dije Préstame esta chingadera Para sacarme una foto Y Fas Dije La pongo de estado Y digo Aquí de comparar Evitar coronavirus Ya me imagino yo Por toda la calle Con esa madre Fai güey Ya cuando se haga La pinche extinción masiva Que todos estén infectados Y andan como zombies Tengo el coronavirus Perro Y yo con la pinche mascarota No me hacen nada perro Chingones Que de amadres Y este otro meme También se me hizo bien gracioso Dice que Me emociono yo Porque me mandan Morras guapas Mensajes Y nada más Me mandan mensajes Para preguntarme Sobre los amarrres Pues parece broma cabrón Pero si es cierto La mayoría de la gente Que se contacta conmigo O me manda mensajes Es para preguntarme cosas No porque me digan Ah estás bien guapo Hermoso Son pocas las personas Las que me Pero O sea La mayoría de las personas Solo me mandan mensajes Para preguntarme cosas O sea De que ese meme No es tan meme Porque es la verdad Neta Güey Piches Viejas Puleras No se crean Pueden mandar mensajes De lo que quieran Solo es broma Pero Ese meme Casi no es tan meme Que tristeza Pero mándenme mensajes No hay pedo Si les contesto En right now Y este otro meme También se me hizo chingón Porque dice Cuando miras al brujo Del polvo en la calle Ya me imagino Que las viejas Se van a estar Miendo por ver Me da Se va a pinche Mearse por No Este meme No tengo palabras Para este meme Porque yo no tengo Pegue nada Nada de pegue O sea que este meme Este si es un meme Y de muy mal gusto Fuck Este meme Creó mucha Controversia Porque Yo en un video En donde dice Dije que Donde Me trabo Perdón Donde dice Que el lanzamiento De la patadera Tu crush En ese Amarrense video Tentaba un desmadre Aquí en la casa Y yo dije Aquí si nada que hacer Como las pinches viejas Entonces Hicieron un meme Que yo hubiera dicho eso Y se hizo muy famoso Ese meme Este De ahí le comentaba A muchas mujeres Eh que pedo Que pues Que sabe que Yo no Yo no La neta Perdónenme O no Es que yo dije eso Porque Me he visto memes De mujeres En el face Que dicen Nada que hacer Así esta la foto Con la Así esta la vieja En el espejo Y atrás El pinche El pinche desmadre Y por eso Yo dije Aquí si nada que hacer Como las viejas Pero porque Me acordé De ese meme Y lo peor Que si estaba Cabrón Porque era en el tiempo Del feminicidio Que el feminicidio Y la chingada Dije Chinga la madre Pero no Todo lo último Salió bien Hombre La gente si lo tomó Como debería de ser En broma Una que otra Como les comento Si Si se enojaron Y que sabe Que les dije Nada yo que Pinche meme Chingón Y para este meme Pues solo puedo decirles Que estoy bien guapote Como vieja Y era lo más Y en este meme Se ve claramente Que ya compré El avión presidencial Este meme Ya es viejo Porque pues Fue en el tiempo De que Am Loro Iba a rifar el avión De hecho No sé que pedo Ya no supe Si lo va a rifar O si no lo va a rifar O si está loco El pinche viejo No sé Pero ahí está chingón Ahí está que es este meme Mucha gente Donde quiera Así que voy Ey ¿Dónde está el avión? Saca el avión Les digo No la neta No lo saco Porque me lo quebran Los vidrios Los malandros De aquí del polvo Maldito Por eso no salgo Saca el avión No Les digo Me lo raya Si lo parqueo En la gasolinería De hecho Hay otro meme Donde llegó A la gasolinería Pues son varios memes Del avión Pero este es el más chido Y o sea que Ay cabrón No Pues está chido el meme Ya después De que me preguntaron Todo eso Pues ahorita Ya casi no me preguntan Duró su tiempo De fama De ese meme Saque el avión ¿Cuánto va a cobrar Por el Contrátelo para Uber? Preguntas así Chingón del meme Ya esto O sea que churri Digo De estos pinches dulcitos Estos me gustaban Un chingo Cuando estaba niño Y todavía Este no está Mamón Porque dice Que de lo que era Con el papa Ya me imagino Bien pedo Yo con el papa Con el cuerno De chivo Jálese compa Vamos a ver Es un levantón Estos valles El papa Si wey Como no Ahorita vamos Como no Esa foto yo me la tomé Es como Se me hace que Ese entonces No me acuerdo Si ya lo tenía Mi canal en YouTube Todavía no Pero Me la tomé en una patrulla Y demás de mamón Y como todo Los pongo de historia En el face Y pum Lo agarraron Y le pusieron al papa Y que de lo que era Con el papa El brujo del polvo Y el oquero con el papa De lo que era Con el papa Como no Chido Este también Taperrón ¿Saben por qué? Porque yo subí un video Que cuando se me reventó Se me reventó El frenido Del nepe Ese video Es el más famoso Que tengo yo Que tiene No sé No recuerdo Cuantas vistas Tienen Pero si tiene Muchísimas Bueno Para mi Se me hacen muchas Y salieron también Muchos memes Y por cierto Chingo de También de preguntas Que me hicieron allí Que Que tontaste Que que Pues todo eso Pero pues no recuerdo Las cremas Ni nada De lo que me recetaron Desafortunadamente Pues solamente Esa información Es la que les brindé Bueno pero Como que ahora Les dije Que no es grave Para que no pasen Por lo mismo Que yo Que me asusté Bien culero Y jugué Era urgencia El chiste Que no Ni siquiera Era grave Pero pues ahí están Los memes Cuando se me reventó El pinche pito Este meme También se me hace Chingón Porque ¿Qué eres más chingón? El brujo del polvo O el brujo mayor Jajaja Puto el mamado En cuanto no lo ve El brujo mayor Si no A poco Él si me hace Brujería Dada En serio Chingada madre Pues yo diría Que pues me tengo Que echarme porras A mi Porque pues yo Soy el brujo del polvo Ni me voy a decir El brujo mayor Es más chingón Que yo No Pues no Yo soy más chingón Puto Vamos a hacer Una guerra De brujería Hijo de tu puta madre No te creas Brujo mayor Ese también está chingón Cuando tu ex Te llama a las 3 de la mañana Déjate de mi satanás Con la cruz Porque está cabrón Y hay mucha gente Que les marca su sex A las 3 de la mañana Cuando está media peda Y un pendejo De esos soy yo Que a veces lo hacía Ya no Pero llegué a hacer Esa mamada Y también está bueno El meme Y pues es que son Un chingo de memes Como para estarlos Pasando aquí Pero son algunos De los mejores Hay muchísimos memes Si quieren seguir Es una cuenta de facebook Se llama Memes del brujo La pueden seguir ahí también O bueno De hecho No sé De dónde Salgan esos memes Pero ahí es donde Yo los he visto Pueden seguirme En mi página De facebook El brujo del polvo 2 Para que me manden Mensajes por ahí O por O por mi instagram Que es el brujo John bajo 666 No Perdón El John bajo Brujo 666 Para que me manden Mensajes a mis cuentas Porque luego me entero De que andan Mandando mensajes A otra gente Como si se los estuvieran Mandando a mí Y pues está cabrón No saben ni con qué Mensajean Por eso les estoy diciendo Yo ahorita mismo A mis cuentas Mándenme las que son Mías Los originales Porque pues puede haber Otras por ahí Piratas O no sé Porque se han dado casos Se han dado muchos casos De eso Pues este Hemos llegado al final Del video Este recuerdo Que si les gustó el video Por favor denle like Suscríbanse Suscríbanse al brujo Del polvo Por favor Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Voy a estar subiendo Videos bien chingones Porque Porque pues Hace calor Y hay que ir Hay que salir A investigar cosas Por ahí cabrón Y pues me despido Espero que les haya Divertido con mis memes Porque yo me divierto Con mis memes Aunque sean de mi cara El chiste es Pasar un buen rato Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!